Sobre el tema del señor Ministro de Educación, en efecto, dije que iba a hablar, hemos tenido una larga reunión con el señor Ministro para discutir todos y cada uno de los asuntos de la agenda pública. Y ha quedado absolutamente claro cuál es la agenda pública del gobierno y cuál es la agenda pública de respeto al contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de todos los peruanos y los convenios internacionales suscritos por el Perú. En segundo lugar, si me permite, en el tema del paro en la región norte, es un derecho ciudadano, felizmente no han sido paralizaciones violentas y como lo dije la vez pasada estuve en Tumbes y el día de mañana estamos esperando al señor Gobernador de Tumbes como se quedó acordado y a todo su equipo técnico para continuar con la agenda de desarrollo de esta región. Bueno, con lo que respecta Piura, ayer mismo ha estado un equipo muy importante de la PCM priorizando las inversiones en la región. Así que albergamos toda la esperanza de continuar, ya no con el diálogo, sino con la implementación y el destrabe de los proyectos que los señores alcaldes y el Gobernador así lo han planteado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ministro, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias. Ingresaron casi 900 mil extranjeros a Perú. Y cuando existe una apertura o una política de esta naturaleza, pues el Estado tiene que estar preparado con la provisión de los servicios públicos esenciales y básicos para poder recibir a tantas personas, muchas de las cuales, no todas, han venido a cometer delitos al país. Entonces, de los 101.700.000 extranjeros registrados en el Perú, aproximadamente un millón y medio tienen nacionalidad venezolana, sin contar con aquellos que han ingresado ilegalmente al país. Algunos cálculos dicen que serían 300 o 400 mil más. En primer lugar, nosotros necesitamos saber quiénes son y cuántos son. Y vamos a regular y legislar claramente sobre ese tema. En segundo lugar, nosotros como gobierno tenemos la obligación de proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos peruanos. Esa es una obligación constitucional. Y como le dije, vamos a tomar medidas inmediatas para garantizar esa seguridad y la integridad de los peruanos respecto de esta política migratoria que, en razón, desde la perspectiva del gobierno, no ha estado preparada para poder albergar a tantos ciudadanos, que muchos de ellos, lo repito, han venido a contribuir, por supuesto, de manera lícita y legítima con la prosperidad de nuestro país. Pero hemos sido testigos, también no debemos obviar, de execrables crímenes contra ciudadanos peruanos. La solidaridad y el abrazo del gobierno de la señora presidenta Boluarte con los familiares del señor teniente alcalde asesinado anoche. Igual con el sereno de Surco, que fue vilmente asesinado. Y con todos los ciudadanos peruanos que, día a día, sufren en sus hogares, en los paraderos, el robo de celulares y crímenes violentos. Eso no puede seguir así. Y lo repito, el gobierno va a anunciar, estamos preparando un dispositivo intersectorial que va a poner freno y que va a enfocar de la manera más asertiva posible y en resguardo de la seguridad nacional que el Perú tiene que preservar para los subciudadanos unas medidas que van a tener que corregir esta situación y proteger, lo repito, principalmente la seguridad y la vida de todos nuestros connacionales y, por supuesto, de todos aquellos extranjeros que estén debidamente registrados ante las autoridades peruanas. Así que esa es una decisión que hemos tomado el día de hoy y seguramente la vamos a anunciar en los próximos días. Le cedo el uso de la palabra, señor Ministro Lentero, para la segunda pregunta. Activamente ha ocurrido lo que usted acaba de mencionar. Sin embargo, desde el gobierno estamos avanzando poco a poco y usted se dará cuenta que solamente hay siete o nueve bloqueos que se alternan todos los días. Los diferentes sindicatos y los diferentes frentes de defensa especialmente son los que todos los días incitan verdaderamente a continuar con este problema social, pero ya la población está cansada, quiere trabajar. Y hace poco conversamos con un alcalde justamente que visitó a Interior y verdaderamente se ve la gana de cambiar, de ser diferente a las cosas. Entonces no podemos nosotros estar justamente viendo estos detalles que a veces mal informan muchas veces. Sin embargo, nosotros creemos plenamente que dentro de poco vamos a restablecer el orden interno en Puno como debe ser. Hay muchos, muchos, muchos pobladores que quieren trabajar. Que desde el momento que comenzaron a ingresar una buena cantidad justamente venezolanos, colombianos, no se está permitiendo ingresar a ninguno que no esté debidamente documentado. No se está dejando. Ahora invocamos a aquellos que quieren regresar a su país, estamos viendo la forma como transportarlos hasta la frontera de alguna manera, que eso sería importante, por un lado, y también se les está brindando, como hay personas vulnerables, niños, ayuda humanitaria, en eso estamos trabajando. No podemos dejar nosotros de atender a aquellas personas que lo necesitan. No, indústria. Una red que se encargaría de negociar proyectos mineros en la PCM, en Río Blanco específicamente. Se dio el nombre de Martín Carvajal, funcionario de la PCM, que habría hecho ingresar a mineros y a dos empresarios que también se habrían hecho pasar como asesores. ¿Usted ha podido, Premier, conversar con este funcionario y se va a tomar alguna medida como la separación de este? En primer lugar, en la PCM no hay ninguna red criminal que proteja ni permita la contravención de las normas de integridad. La persona que usted ha mencionado ha dejado de pertenecer a la PCM al día siguiente de la denuncia periodística. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Una pregunta más, ministro. A ver, por favor. No los veo. Buenas tardes. Alicia Rojas, del Comercio. Ministros, en el Comercio publicamos el día de hoy un informe respecto a la asignación de recursos como combustible, vehículo y resguardo a la exministra Alessandra Herrera. Pero también previamente publicamos un informe respecto al exministro Alejandro Salas. Mi pregunta es si van a evaluar estas asignaciones solicitando también los destinos a los cuales se dirigieron los exministros para fiscalizar precisamente el uso de estos recursos debido a que los ministerios no cuentan con la información sobre a qué lugares son llevados estos autos cuando están bajo disposición de ellos. Y mi segunda pregunta es si debería ser modificada esta prerrogativa que tienen los exministros como exfuncionarios y en ese sentido si el gobierno va a plantear alguna modificación o directiva al respecto. Mi despacho ha dispuesto el día de hoy, a primera hora, ha enviado un oficio a todos los ministerios para que nos informen inmediatamente cuál es el uso que se le está dando a estos vehículos, las características de ese uso y el monto y la regulación, porque la regulación de esto depende de cada sector. Sin embargo, desde la presidencia del Consejo de Ministros estamos preparando una directiva para racionalizar este servicio, para modificar seguramente sus alcances y para tener una política de neta y clara austeridad en el uso de los recursos del Estado. Y quiero agradecer en este momento al informe que ha propalado el diario Comercio porque nos ha permitido ingresar a este tema y tengan la plena seguridad de que vamos a controlar, vamos a racionalizar y vamos a limitar el uso de estos recursos del Estado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bien, con esta información entonces regresamos a la programación de TV Perú.